Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Hardlust Vintage Guitars. Hoy vengo a presentaros la nueva guitarra que hemos hecho. Es un Amoyo Guitar estilo Skide porque eso me lleva una pastilla. Esta sí la hemos hecho con una electrónica tipo Skide en la que si ponemos la posición del switch hacia atrás vamos a tener control de volumen y tono, ¿vale? Si lo ponemos intermedio solo vamos a tener lo que es el sonido auténtico de la pastilla. Sería un sonido agudo. Y si lo ponemos hacia delante tendríamos un sonido grave, ¿vale? Debido a que va con un condensador que hace que el sonido suene de esa manera, un sonido grave. También un poquito de menos ganancia, ¿vale? La pastilla tiene menos ganancia en esta posición. Bueno, comentaros la guitarra. La guitarra está fabricada en un cuerpo de aliso de tres piezas con una terminación South Green y con building crema. Es precioso. ¿Vale? Comentaros que estos no son los cuerpos que hacemos nosotros, ¿eh? Nosotros hacemos cuerpos personalizados para guitarras, pero en este caso es un cuerpo que viene de fábrica, sí, eso tenéis que tenerlo en cuenta. Son guitarras más económicas que las otras, ¿eh? Que las que hacemos personalizadas. Y bueno, pero sí, por ejemplo, el mástil sí es el que utilizamos nosotros. Un mástil de mucha calidad, ¿eh? De fabricación inglesa, de palo rosa y alce. ¿Vale? Terminado en nitrocelulosa, ¿eh? Este es de 21 trastes, tipo vintage, ¿eh? ¿Qué más deciros? Lleva un golpeador de tres capas, ¿eh? Tipo esquire, ¿eh? Para que no sepa el ruteado de pastilla que lleva interno, porque lleva un ruteado interno de pastillas para acoplarse otra pastilla más, ¿eh? En caso de que se quisiera. Eh... Lleva cuerdas a través del cuerpo, eh... Electrónica de calidad, eh... Potencímetros japonés y condensador Start, ¿vale? Eh... Lleva un... Lo que sería un puente tipo vintage, de tres selletas de latón, ¿eh? Lleva unos clavijeros cruzón, de calidad, eh... Lo que sería el... El pin de... De lo que es la correa, también es de seguridad, ¿eh? Engoto japonés. Y bueno, la guitarra va súper bien, sobre todo, eh... Comentad la pastilla. La pastilla que lleva es una Nocaster 51, ¿eh? de la Custom Chop Defender, ¿vale? Es ideal para esta guitarra, porque tiene un sonido muy vintage, muy antiguo, y... Es especial para... Vamos... Es especial para este tipo de guitarras. Vale, bueno, pues... Vamos a dar un poquito de sonido para ver... Para que escuche la guitarra. ¡Chau! 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 No, no, no Vale, voy a dar un poquito de ganancia para que la escuchéis con distorsión No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bueno, pues ya sabéis Si os gusta podemos hacer una guitarra como esta También las hay en color Sonic Blue en un celeste claro precioso Con binding en crema Y también hay estos cuerpos en color Pinshell Bueno, pues espero que os guste la guitarra Y esta guitarra ahora mismo es una guitarra de demo En caso de que quisiérais venir a verla, a probarla, lo que sea Aquí la tenéis para probarla Vale, venga, un cordial saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo